A su padre en Trujillo Hola, bienvenidos a un nuevo video Yo estoy renovada, eso pues Tú también No quiso ir, no quiso ir Se fueron, son Le dejamos Ya un poquitito le meteremos de nuestro video Lo vamos a compartir Yo también me voy a ir Adiós Me voy a ir, me voy a ir allá Por allá Bueno chicos, hoy día, chicos y chicas familia Tenemos una nueva receta Adivinen, no, no adivinen mejor Les vamos a decir Queque de quinoa Casi son tígotes Deja la sangre Todas las veces parecemos vampiros Hoy nos vamos a un poco olvidar de la sangrecita Pero no se preocupen Pero para los otros videos Vamos a volver otra vez Así es que Hoy vamos a hacer este Queque de quinoa Ya que también es un Un postre nutritivo para nuestros niños Para que puedan llevar en las loncheras Y Se van con su fir Blades también Voy a compartirlo con toda la familia ¿Por qué le pateas a mis zapatos buchis? Zapatos buchis Mis zapatos buchis Bueno, entonces Nosotros podemos criticar ¿Qué no importa? Nosotros somos originales Tenemos talento Así es que tenemos que explotar Siempre va a haber críticas destructivas Pero no importa Todo para adelante Todo para esos envidiosos que nos ven Saludos Nos queremos Así es que sigan viendo nuestro video Y sigan criticando Que eso nos hace crecer Entonces Nos vamos a teletransportar A nuestro set Ya estamos en nuestro set De grabación ¿Qué sé? ¿Dónde estamos? La teletransportación A fallar A fallar Bueno, bien Nos teletransportamos Ya estamos acá Y ahora nos falta Nuestro mandil Estamos listas Para empezar Reducción Nuestros ingredientes Para la preparación De un queque de quinoa Son Entonces Vamos a Nosotros hemos comprado Harina preparada 500 gramos Pero vamos a utilizar Nada más la mitad Así es que Porque Nuestro molde Está bien pequeño Y además con la quinoa También ya se va Se va a hacer más espeso Vamos a necesitar Este Entonces sería Nada más Una taza y media De harina De harina Una taza y No, espérate Una taza y poquito Y vamos a necesitar Vanilla Vamos a necesitar Este Vamos a echar Cuatro huevos Cinco Cinco huevos Un barro de leche Vamos a utilizar Este 90 litros Dice ¿De cuánto es esto? Lo de 900 Hay 90 gramos Una mantequilla Y vamos a utilizar Nuestro ingrediente Principal Que es la La quinoa Ya sabemos Que la quinoa Tiene muchas proteínas Tiene muchas vitaminas También tiene hierro Incluso también tiene hierro Magnesio Y es muy bueno Para el desarrollo De su cerebrano Para nuestros niños Y para todos Fosfierro Bastante fiero Entonces vamos a empezar Haciendo la mezcla De la harina A ver Asistente También lo podemos hacer De forma manual En casa no hay batidora Podemos hacerla De forma manual Con un Cucharón De madera O también con Esto Que podemos utilizar Para el tiempo Un cucharón No Es un cucharón Siempre se para Burlando De mi cuchara Porque me parece grande No Es que en realidad Parece un cucharón Ya por favor Un cucharón Ah también les quiero contar Que estoy muy feliz Que estoy muy contenta Porque Está mejorando Nuestro sede de grabaciones Entonces ya Gracias a nuestro asfixiador Gracias a nuestro asfixiador No es mentira Regresa mi esposito Que me está ingridiendo Soy tan envidiosa Está mejorando nuestra cocina Poco a poco Estamos creciendo Eso les quería contar Bueno La próxima Vamos a hacer pan En mi cocina Está bien Ya Entonces está Una Una taza Una taza Una taza y cuarto De Mira En realidad Lo tendríamos que En realidad sería un cuarto de harina Porque esto es de medio kilo Además también lo tendríamos que hacer Pero no es necesario Porque en realidad Todos los quejes Que no hemos hecho Igual no salen Igual no salen A veces no sé Por qué lo hacen Creo que para que No salga gum No sé Pero en realidad igual no salen Así es Amigos y amigas Familia Este es Seguidores Este es Ahora vamos a Adicionar Los huevitos Hemos dicho Que vamos a echar Cinco Pero el primero Echaremos cuatro Ya Ya vamos a echar Nuestro cinco huevitos Los huevitos Huevitos Vamos a ir echando La mitad No me imagino Tiene una poda de música Vamos a mi radio Fuiste Con una comida Le vamos a echar Nuestra mantequilla ¿No? Una tapita de Esencia Para que le demos Aguas Granada Aguas Aguas A ver Por favor Por favor Resistente 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 Vamos a probar Creo que es Bien Poco a poco Vamos a ir echando La mitad Vamos a ir La mitad Primera Previamente Ya está Nuestra quinoa Este Cocida Cocida La mitad Yo creo que lo licuas Pero poco a poco Vamos a ir Los licuas Perdón Bates que bate Producción Error Somos unas mamás Reales Nada está ¿Qué pasa? Nada está Actuado Todo está No nos olvidamos de mencionar Que también Tenemos que estar Cosmos Segura Tomas No nos olvidamos de Largo No nos olvidamos de Vamos a ir Por favor, Lesslie, ya no... ¡Asá! Bueno chicos, hacemos la mezcla bien para que se... para que esté bien, y yo digo todo, y no nos queden un grumo de... de harina, nada, ¿no? Mientras tanto, tenemos nuestro molde, que es número 22, más pequeño, ya... ya lo hemos puesto mantequilla, manteca, mantequilla, mantequilla, para que no se pegue, para que no se pegue, el ruido lo hemos puesto allá, si unan la mantequilla. Ya tenemos... Ya tenemos nuestra mezcla bien... ¿Va a quedar así? Mira, vean que como podemos observar, está la quinoa, todo. Y ahora vamos a... Luego ya nos vamos a... Renumerar... Estirando pequeños movimientos. Esto lo aprendí en la escuela de gastronomía. Son mis dotes culinarios. Sí, todo lo que les he enseñado, está poniendo en práctica. Tengo que chequear. Así que cuestita. Sí, muy bien. Sigue, sigue, sigue. Por favor, concéntrate. Este... Una cuchara. Esta es mi cuchara como... de papel. Ah, sí es mi cuchara. Ya nuestro hornito está previamente calentado, ya lo vamos a poner. Espera. ¿Cuánto? A 180, ¿no? Ajá. A 190. A 190 de media hora le vamos a poner. Vamos a estar viendo. En 30 minutos nuestro rico queque de quinoa. Si en caso falta, le vamos a poner así 10 minutos. Vamos a ir viendo ya, sí. Lo vamos a estar hincándose. Para ver cómo va la cocción. Si es que esperamos. Ya pasó nuestro... Lo pusimos en 40 minutos. Bueno, vamos a ver. Ya está. Está sequito. Es el secreto del abuelito. Ya todos saben ya. Nosotros lo meten palito, pajita. Ya está nuestro quequita. A ver. Ahora vamos a dejar que un poquito... Si ustedes quieren más grato, tú también. Lo dejan un poco más. 10 minutos más o 5 minutos más. Nosotros lo hicimos en 40 minutos. Pero a nosotros está bien así. Y aparte también acá, cuando le damos la vuelta, ya vamos a estar todo ratito. ¡Tarán! Quiero saber que... Ya me destruyen todas las recetas. Ya. Bueno. Ya nuestro quejito ya está listo. Lo vamos a... Calientito. Calientito. No es que... Ah, de mentira. Pues sí. Ya. 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 Estamos muy felices porque nos ha salido muy lindo. Bueno. Siempre nos ha salido muy lindo. Así es que... Riquísimo. Solo cuando son recetas así... Que recién este... Nunca lo hemos hecho. Lo decimos. Nuestra fusión. La sumada. ¿Qué hacemos? Vamos a probarlo. Ya. Bueno. Aquí no está llena. Voy a cortar. Voy a... ¿Ya lo corto? Sí. Sí, corta. Dragona. Como yo soy de samba. ¿Difiere? Voy a... Decente soy. Ah, ya. Escucha. Yo soy de samba. Y a ver. ¿Qué? Mmm. Creo que... Es que lo que pasa es que falta enfriar. Está caliente. Está caliente. No, pero sí está bien. No. De estar bien, sí. Pero está caliente. Está caliente. Me rique. Me rique. Me rique. Me rique un poquito para probarlo. Está muy caliente. Y mientras tanto una foto. Qué sabida es esta mujer. La parte más rica. Bien aquí. Y ni siquiera lo que le hemos hecho Incluso nosotros no hemos licuado No lo hemos licuado a la No se ve, está bien camuflado A la quinoa Y ni siquiera se nota Está bien camuflado O sea ya que a veces otros niños no quieren tomar quinoa De una forma ya también En postre, en arte, solamente Es cuestión de nosotros Le echamos cuatro cucharadas de azúcar Pero ya si usted Y está bien perfecto para nosotros Mira esto incluso lo puedo mandar también A su lonchera, a las mamitas que tienen Hijitos ya estudiando En el jardín Incluso nosotras mismas también Las que trabajan Bueno como nosotros somos unas socias No, no sé No, sí, sí, sí Mentira, eso trabajamos más que Veinticuatro horas el día Ya entonces este Eso lo pueden compartir Es una Puede ser una receta saludable Una lechera saludable En vez que Que consuman bolosinas Incluso también otras Este Otros alimentos Otros productos procesados también Entonces Lo podemos consumir esto Espero que les haya gustado Que lo compartan Y nos pueden ayudar Ustedes Suscribiéndose a nuestro canal A nuestro Instagram También Ahora somos Nuestro fanpage Nuestro Facebook Por acá A su madre Y tenemos más de un millón De seguidores No se preocupe Bueno como seguimos No queremos que Nos alegre a ustedes Este Que estén así Bien Nuestros videos Y eso nos motiva A nosotros A seguir grabando más Muchos más videos Y compartiendo recetas Y también También innovando recetas Que no antes habíamos hecho Y no salía bien Pero eso sí Y también este Para ayudarles también A ustedes con la alimentación Tal vez no saben Qué preparar O qué hacer Tal vez les han dicho Ah sí coman sangrecita Pero no saben cómo Cómo hacer En qué recetas Y ya más o menos Ya nosotros le enseñamos Algunas recetas Donde puedan camuflar La sangrecita Y por acá tenemos El queque de sangrecita El mousse también El mousse Ya tenemos muchas recetas Y pasen a nuestro canal Y tenemos muchos más También para poder compartir Con ustedes Y ya pronto también Seguiremos subiendo más Videos Videos Bueno entonces Nos despedimos Esto es todo Nuestro video Gracias Gracias Y espero que lo compartan Y nos manden sus comentarios Por favor comentarios Los queremos mucho Y gracias por Y también este Saludos Para los envidiosos Sí Bueno Chao He quedado Chao Chao Ya